Mientras que viva quiero gozar de él Las cosas bellas quito yo va Quiero sentir su santa presencia Y vivir en la santidad Mientras que viva quiero gozar de él Las cosas bellas quito yo va Quiero sentir su santa presencia Y vivir en la santidad Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esa ciudad Me gusta de Dios la felicidad Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esa ciudad Me gusta de Dios la felicidad El mundo ofreció oportunidades Para que vuelva a sus vanidades Enamorado de Cristo estoy Y su amor yo no cambiaré El mundo ofreció oportunidades Para que vuelva a sus vanidades Enamorado de Cristo estoy Y su amor yo no cambiaré Me gusta cantar y testificar Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de esa santidad Me gusta de Dios la felicidad 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 Gracias por ver el video.